Hola cámara, marque, silencio, bien, entra, entra. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te desglosaré, toda la casta es de mi apetito.